Hola infinites, ¿qué tal? Hoy os damos la bienvenida a nuestra cocina porque hoy os vamos a enseñar a cómo preparar el oro blanco valenciano. La horchata. Una bebida centenaria y que es típica y tradicional de nuestra ciudad. Y que está deliciosa. Venga, allá vamos. Para preparar esta deliciosa bebida solamente necesitamos tres ingredientes. Chufa, azúcar y agua fría. Respecto a las cantidades, si queréis preparar un litro de horchata necesitaremos unos 250 gramos de achufa, unos 70 gramos más o menos de azúcar. Aquí le podéis poner un poquito más o le podéis poner un poquito menos. Y un vasito de agua. Es muy importante, antes de preparar la horchata, la chufa la tenéis que haber puesto a remojo unas 4 o 5 horas antes para que esté bien hidratada. Lo vais a ver porque vais a echar el agua y rápidamente la chufa va a empezar a engordar. Y lo que tenemos que hacer ahora es... Meterla en la batidora. Y ahora lo que toca es... Triturarla bien. Y vamos añadiendo un poquito de agua. Según vayas necesitando. Y una vez que la tenemos bien triturada, ya veis que va haciendo ese color blanco. El color blanco, al contrario de lo que mucha gente piensa, no es porque se le añada leche, es que la propia chufa, cuando se tritura bien, va dentro de color blanco. Así que lo que vamos a hacer ahora es pasarla por los cuerpos. Y de la chufa ya triturada podemos volver a pasarla a la licuadora y añadir un poquito más de agua para sacar un poquito más de jugo. Una vez que ya tenemos la horchata filtrada, solamente nos falta un ingrediente. La sal. Correcto. El azúcar. El azúcar es importante para que la horchata granice. Lo digo porque si metiéramos directamente la horchata en el congelador, se nos hace un cubito de horchata. Mientras que si le ponemos el azúcar, podemos hacer la tan famosa horchata mixta, que es mitad horchata granizada, mitad horchata líquida. Ahora la metemos al congelador un par de horitas y luego... A merendar. Y una vez que la horchata está bien fría, lo único que nos falta es bebernosla y mojar en ella un buen... ¡Falto! Cuando llegue abril os enseñaremos a cultivar la chufa, porque al contrario de lo que mucha gente piensa, la chufa es un tubérculo, nace de la tierra, pero tenemos que esperarnos a la primavera para que eso ocurra. Así que estad atentos porque no nos meches, os enseñaremos a cultivar chufa. Hasta la próxima infiniter. A vuestra salud. Eso no lo van a querer. ¡Suscríbete al canal! ¡A到了! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!